Muy bien, muy buenas tardes a todos y a todos. Vamos a dar comienzo al pleno extraordinario de la Corporación Municipal de Nerva, de hoy día 29 de septiembre de 2022, con un único punto de la orden del día, que es la Declaración Institucional de Apoyo a la Obra Jesús Nazareno. Bueno, pues no me voy a extender mucho, pero sí quiero que se tengan en cuenta varias cosas. Una, que tengo que agradecer la predisposición que ha tenido en este caso el Viceconsejero de Políticas Sociales de la Junta de Andalucía a la hora de atender este asunto. Que tengo que agradecer también la predisposición que han tenido las hermanas de la Obra Jesús Nazareno de entender que esta era la vía de solución, que también hay que tener y es de agradecer que todos los grupos políticos nos hayamos puesto de acuerdo en hacer esta declaración institucional y que lo que es mucho más de agradecer es la actitud del pueblo de Nerva en cuanto se supo que había un problema con esta entidad. El asilo de Nerva, pues a todo el mundo sabe cuál es su trayectoria y creo que ha quedado muy patente el cariño que el pueblo de Nerva le tiene a esta institución. Así se le trasladó al Viceconsejero y así ha quedado plasmado en ese acuerdo. Y por lo tanto vamos a pasar a leer esa declaración institucional y también tengo que decir y para que todo el mundo y todos los vecinos de Nerva lo sepan, que también fue por unanimidad el proponer que fuera Miguel Quiró, que es alguien que también está muy comprometido en este pueblo socialmente, el que la lea. Así que le pido a Miguel Quiró, que está entre el público, que pase, si no le importa, leer la declaración institucional. Muchas gracias. Doña María Dolores Ballester Ferrer, en su condición de portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español en el excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de Nerva. Don José Antonio Lozano Gómez, en su condición de portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de Nerva. Doña Dolores Cabello Lara, en su condición de portavoz del Grupo Municipal de Adelante Nerva Izquierda Unida en el excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de Nerva y, de acuerdo con lo previsto en el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, presenta para su aprobación en el Pleno Consistorial declaración institucional en apoyo a la obra de Jesús Nazareno. El Pleno del Ayuntamiento de Nerva ratifica el acuerdo alcanzado entre las Administraciones local y regional y el asilo de ancianas de Nerva, gestionado por la obra Jesús Nazareno, para que puedan seguir cuidando de sus ancianas más vulnerables con la ayuda asistencial del Ayuntamiento y el apoyo de los miembros del Plenario. Este acuerdo alcanzado necesitará de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la obra Jesús Nazareno, con la financiación suficiente para poder cumplir el acuerdo con la Junta de Andalucía. Las hermanas del asilo de ancianas de Nerva llevan 70 años cuidando con mucho amor y afecto de aquellas personas que, aun habiéndolo dado todo por sus seres más queridos, hoy se encuentran solas y desamparadas. Las ancianas siguen siendo su prioridad. Atiende todas sus necesidades físicas y afectivas. Después de toda una vida trabajando por los demás, sin hacer casi ruido, hoy continúan con admirado tesón al frente de una comunidad con escasos recursos económicos al servicio de cuantos las necesitan. A mediados de la década de los años 50, concretamente el 2 de julio de 1955, se formaliza la Comunidad de la Obra de Jesús Nazareno de Nerva. Sin el apoyo del cura párroco, la comunidad salió adelante con el esfuerzo y tesón de su fundadora, Luisa Sosa Fontenla, además de Esperanza Mora y Carmen Luengo. Tres años más tarde se extendía el decreto de aprobación de la obra de Jesús Nazareno de Nerva en Pía Unión Diocesana, sin llegar a ser congregación religiosa, como siempre fue su deseo. A lo largo de los años se fueron uniendo a la obra su hermana Elisa Tilde Sosa, Ángeles Dorado, Dolores Romero, Yolanda Pérez, María del Pilar Angulo, actual superiora, Inmaculada Florencio, Mónica Moya y su sobrina Julita Hierro. Hasta pasados años no pudieron disponer de su propia casa para atender a las ancianas que iban recogiendo. Llegaron a tener 12 ancianas a su cargo. En su primera casa se llevaron casi 10 años, hasta que se les empezó a quedar pequeñas para albergar tanta anciana como empezaba a llegarles. Entonces decidieron afrontar el proyecto de construir, desde los cimientos, un nuevo hogar con mayor capacidad. En esta ocasión todos empezaron a sumar. Los terrenos se los cedería la compañía minera de Riotinto y el arquitecto no les cobraría nada. Finalmente, la nueva casa de acogida no se llegaría a alzar en el lugar previamente establecido. El obispo de Huelva, Cantero Cuadrado, les ofreció hacerles otra que contaría con una parroquia anexa. El 20 de marzo de 1962 pusieron la primera piedra. Dos años después continuarían con su obra social en la nueva casa, lo que se conoce en la actualidad como el asilo de ancianas de Nerva, que llegó a albergar hasta 45 ancianas y atender las necesidades de una veintena de niñas procedentes de familias desfavorecidas. En la actualidad, solo cuatro integrantes de la obra de Jesús Nazareno de Nerva, supervisadas por María del Pilar Angulu, atienden a una docena de mujeres, muchas de ellas ancianas, a las que se dedican en cuerpo y alma bajo la impronta de su fundadora. Pobreza, sencillez, comprensión, ternura y amor. El Ayuntamiento de Nerva les concedió en 2002 el galardón Villa de Nerva, en atención a los méritos y circunstancias concurrentes. El 7 de agosto de 2018, la fundadora de la obra, Jesús Nazareno de Nerva, Luisa Sosa Fontenla, recibió a título póstimo el nombramiento de hija predilecta, la máxima distinción honorífica que concede el Ayuntamiento de Nerva en base a su reglamento de honores y distinciones. En Nerva, la 29 de septiembre de 2022. Muy bien, muchas gracias. Aunque no es normal en los plenos, pero yo voy a pedir un aplauso para las hermanas y para Miguel Porel. Muy bien, pues con la lectura de la delegación institucional damos por finalizado este pleno extraordinario. Tampoco es habitual que al final de un pleno extraordinario se dé la palabra, pero si alguien de los asistentes quiere decir algo, o el cura párroco que nos acompaña, o alguien de los asistentes. Muy bien, pues entonces nada más. Decir que, como habéis podido escuchar, esto va a necesitar de un convenio de colaboración, y que cuando el convenio de colaboración esté firmado, pues también se dará conocimiento a los grupos de la oposición y se hará público también en qué va a consistir ese convenio, que no es más ni menos que el apoyo a la financiación suficiente que necesite esta obra. De acuerdo, pues muy buenas tardes y muchas gracias por vuestra asistencia, por el haber llegado a este acuerdo. Muchas gracias. 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 Gracias.